David Teniers, Tentaciones de San Antonio. Teniers resume en este curioso óleo toda la tradición flamenca que había tratado el tema de las tentaciones de San Antonio. El Bosco, Patinir y Quentin Metzis están presentes en la concepción de esta visión que se puebla de monstruos y bestezuelas, aunque la intención sea más cómica que infernal. Teniers no se limita a las tentaciones, ejemplificadas en una jovencita que le es ofrecida al santo, sino que incluye también los siete pecados capitales, todos ellos identificados. La jovencita es la lujuria, el noble que la acompaña es la soberbia, la vieja que cuenta su oro a la derecha es la avaricia, la que devora un corazón a la izquierda es la envidia, sobre ella otra mujer enfurecida sobre un león es la ira, el hombre que brinda es la gula y la mujer que duerme tras él es la pereza. Teniers se diferencia de sus predecesores por el tono humorístico del que carecen los mismos temas en siglos anteriores. Este espíritu burlón es propio del barroco.